... Y bueno, con mucha expectativa, con la presencia del Secretario de Agricultura de la Nación, Rick Kineiri, un amigo, pero también que le pone jerarquía institucional a este lanzamiento, así que bueno, muy contento. Bueno, el objetivo del Consejo es el respaldo institucional que va a tener este programa, confluyen una pluralidad de instituciones, tanto públicas como privadas, que en definitiva se han comprometido con esta política pública, y las políticas de buenas prácticas agropecuarias es algo que se viene instalando en el país, nosotros en Córdoba veníamos trabajando, hubo una decisión de empezar a implementarlo, es necesario estimular y bonificar a aquel productor que haga bien las cosas, y en definitiva me parece que ese es el objetivo, tener hacia adelante una producción mucho más sustentable, no solamente en lo económico, sino en lo ambiental y en lo social. Estamos muy, muy contentos que la provincia de Córdoba haya liderado este proceso, como otros procesos que tienen que ver justamente con la sustentabilidad. Creemos que es absolutamente necesario una integración pública-privada para trabajar en términos de sustentabilidad, y en la medida que no existe esa integración, no importa hacer una ley mágica, si después no la podemos cumplir y no la pueden cumplir los productores, es muy difícil. Así que el hecho de que sea institucionalmente fuerte con un consejo para ir adaptando a cada región y a cada momento de la institucionalidad, un tema como las buenas prácticas para nosotros es la forma de hacerlo, y obviamente en la medida que funcione y funcione bien vamos a aprender de Córdoba para ver si lo podemos empujar a todo el resto de las provincias. Sí, claramente lo que necesitamos es un cambio cultural en cómo gestionamos los recursos, siempre pensando en que los trabajamos para las siguientes generaciones, tanto desde lo privado cuando uno es productor, hasta desde lo público cuando nos toca definir sobre esos ecosistemas.